La tarjeta de débito Uphold brinda total libertad para gastar cripto, oro o cualquier activo de tu billetera Uphold. Tal como lo harías con una tarjeta de débito tradicional, pagas con lo que tú eliges y el vendedor recibe el pago en su moneda local. Para ordenar o manejar tu tarjeta, necesitarás nuestra aplicación dedicada a ella, la cual encontrarás disponible en Apple Store o Google Play Store. Simplemente descarga la aplicación, verifica tu identidad y conéctala con tu cuenta de Uphold. Se te pedirá que aceptes las declaraciones. Es una cosa de cumplimiento. Ahora, ordena tu tarjeta. Necesitarás al menos $9.95 dólares americanos en tu cuenta para cubrir el costo de envío. Tu tarjeta virtual está lista para usar de inmediato. Tu tarjeta física arribará dentro de 5 a 7 días hábiles. Puedes cambiar la fuente de financiación de tu tarjeta cuantas veces quieras. Supongamos que deseas cambiar de Bitcoin a oro. Presiona las insignas y especifica de dónde quieres que provengan tus fondos. Elijas lo que elijas, la persona a la que le estés pagando recibirá el dinero en su moneda local. Por razones de seguridad, el número de tarjeta completo en tu tarjeta virtual está oculto. Si quieres verlo, presiona el ícono de configuración y mueve el control deslizante de información de la tarjeta hacia la derecha. También puedes utilizar la configuración para congelar tu tarjeta en caso que creas que se encuentra comprometida. Puedes ver todas tus transacciones en tiempo real y profundizar en los detalles. Presiona el ícono para ver un desglose de tu cuenta por año, mes y categoría. ¡Gracias! ¡Gracias!